¡Huuuuuuu! Hola aficionados, hola aficionadas que antes de aquí estamos Somdiava, estamos aquí en Peace and Mond Masters Y wow chicos, pues el día de hoy estamos aquí en el episodio número 4 y wow chicos, pues en el día de hoy pues nada, voy a poner más que nada este clip, vale, y os vais a sorprender porque nada, es que nada la miniatura no es clipbite, vale no es clipbite Hoy es el día en el que vamos a capturar un puto legendario así que por favor te pido que directamente te captures con una ultra bola así de jajas ¿Te imaginas que se captura de jajas? No Vale, pues nada, rápidamente vamos a curar a los pokés porque de verdad como se vaya el Cresselia lloro Vale, voy a ponerme bien el micro porque estaba aquí yo mmmm tengo hipeado y y no me he puesto bien el micro, vale Ay Dios de verdad lo juro lo juro lo juro vale repito sencillito me cago en tu prima captúrate ya Cresselia uno, dos, tres y cuatro tira tira vale vale ya lo habéis visto y bueno si he capturado un Cresselia un Cresselia un Cresselia se peta cada vez que ahí está vale tienen vida infinita y se me clasea ojalá los mmmm pongan que tengan uno de vida porque es que me peta demasiado y bueno si chicos he conseguido un Cresselia y bueno ¿Cómo les cambio el nombre? pues chicos no lo sé cómo lo cambio el nombre porque yo lo que hago es tan sencillo como venir aquí vale hacer así por ejemplo bueno este no me cabe fuck bueno eh hago así vale y es normal cuando hago esto y pongo mis pokemon bueno no cabe pero no sé qué pasó un día que se me empezó a poner la pantalla como parpadear y me funcionó y me quedé como lol no sé si es porque tengo el inventory tricks este vale que es para ordenarte inventario etc etc pero no sé por qué me pasó esto y bueno chicos pues según los dioses han escondido al comefuegos o algo así y han creo que cambiado el comercio puede ser puede ser puede ser no decían que iban a cambiar tío me voy a tener que quitarlo de la vida eh de verdad es una petada brutal con que no lo sé muy bien hay envoltos pero sacaron a pokeball vaya por dios y bueno no sé si los dioses habrán aceptado mi mi petición no no la han aceptado de momento bueno da igual da igual les he hecho una pequeña petición pero bueno da igual y bueno hoy no sé qué hacer sinceramente porque ya os he enseñado el creselia así que bueno creo que más que nada no estaría nada tú saltarías tío lul no estaría mal irnos a ver bueno o sea mi casa vale hay y bueno yo por desgracia vale esta casa me está cada día gustando menos vale un momentito un momentito ahí está y ahí está escaneame pendejo escanea ahí está no me gustan a esta puerta eh te lo juro escanea vale y bueno pues lo que digo chicos eh pues yo sinceramente esta casa cada día me gusta menos a ver me gusta me gusta tenemos buenas vistas tal toda la mierda vive ahí kazu vive ahí jack pero el problema está en que siento como que se me hace muy pequeña la cueva no se me tendría que por qué hacer pequeña porque es grande de por si sabéis pero tengo que mirar cómo hacer esta parte y se me está complicando quiero terminarme la casa ya lo que es la casa ya así que nada yo eh haría hoy eh por cierto tengo aquí el encantamiento de fuego un momentito vale tengo dos de fuego de dungeons iría por dungeons y bueno pues ni tan mal ni tan mal sinceramente vamos a ordenar un poco más esto porque es que sinceramente vaya pero si es un cofre invisible no sé por qué está invisible vale se buguea al poner un cofre aquí al lado de estos cofres vale es un buen life hack pero no del todo y os lo juro o el pau empieza a ordenar los cofres o le voy a castigar que me está haciendo en los cofres tío que me está haciendo en los cofres ufff de verdad me pone malo que el pau me toque los cofres de verdad es que a ver que si que faltarán cofres y toda la verga pero a ver tan fácil es ordenarlo así tío o así o como quieras tan difícil es ordenar esto así por ejemplo aquí puede ver todo lo que es parecido a la tierra aquí todo parecido a la piedra todos estos dos y aquí parecido a amenaz tío tan difícil es y bueno vamos a dejar esto aquí el huevo suerte no lo suelto porque sinceramente el huevo suerte lo voy a guardar aquí y la mega piedra también la voy a guardar aquí porque no me fío en un carajo y bueno pues nada mi objetivo de hoy un momentito vamos a dejar surf por aquí vale es aparte de ordenar esto ahora pao tío pao no me dejes esto por aquí estos de las pokeball ufff de verdad vale dejar las antorchas dejar el ojo de araña dejar la caña de azúcar y dejar esto y dejar esto vale y también dejar las zanahorias estas vale luego tengo que dejar aquí la lapis lazuli vale ahí está y aquí dejar esto 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 y esto que no me sirven para nada perfecto pues ahora ya tenemos el inventario ordenado perfecto pues nada mi objetivo hoy estaría en intentar conseguir el pc vale el pc que si no recuerdo mal vale el pc el pc el pc aquí está se consigue con las plagas de aluminio que sinceramente es una pereza gordisima y esto vale como ya tenemos por suerte la esto lo que es ya la glowstone podemos por cierto no se si han abierto ya el portal al neda al neda no se si han abierto tendrían que abrirlo pero hoy no vamos a ir hoy no vamos a ir así que paso por cierto esto no lo he guardado bien esto no lo he guardado bien ahí está y bueno pues a ver a ver en pocas palabras a ver vamos a coger no se si tengo aluminio de este vale para también pau coge las cosas sin saber de que son aluminio aluminio bausita aquí aluminio perfecto ya estamos metiendo cosas que no tienen nada que ver ay pau de verdad y bueno mejor la he puesto por aquí y no me he dado cuenta pero la de hierro piedra y cosas así que hay por aquí eh no se si por casualidad tendremos carbón de sobras por algún sitio aquí suelto reconociendo al pau vale no bien algo que ha hecho bien vale pues nada vamos a colocar esto aquí eh por cierto me habéis preguntado que por qué no protejo los cofres enteros vale y la cosa es que no protejo todos los cofres es porque me da muchísima pereza voy a tener que meter todo el rato la contraseña y encima me fío me fío de la gente de la serie sinceramente me fío y sé que no me tendría que fiar por los constantes robos que ha habido pero no me ha pasado nada ay pau no me ha arreglado aún la estantería pau de verdad tío me pusiste una mina me pusiste una mina en la casa así de jajas y me rompiste esto que es no se y me rompiste esto pau al menos arreglalo tío menos arreglalo que por mucho que vivamos juntos tío tienes que arreglar las cosas vale tenemos que coger el iron que para que lo guardo ahora que me estoy dando cuenta y un wuchi creo que eso voy a coger 10 por si acaso pero no me acuerdo cuanto es porque si no recuerdo mal es si vale perfecto 8 vale esto lo voy a poner aquí perfecto 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 esto no lo puedo quemar aquí no perfecto pues no no tengo a ver tenemos diamante no tenemos que tener diamante de sobras así vale ahí está metemos la piedra aquí cogemos la madera de aquí hacemos así hacemos palos aguas vale me falta diamante soy imbécil no sé por qué he cogido tan poco diamante porque son 5 vale 5 ac perfecto y me gustaría encantarlo así que vamos a asegurarnos de que esto tenga a fuego vamos a intentar encantar a ver perdiciendo salatrófotos y si meto no la hacha no esto aquí eficiencia 2 vale me sirve me sirve si pongo eficiencia 2 vamos rápido vale vamos ahí está voy a ponerlo aquí bueno no va tan rápido eh como yo me pensaba sinceramente ahí está ahora vale ahí está vale perfecto ya tenemos esto ahora necesitamos coger restaru restaru son 4 de reston más más uno de glowstone que saldría la piedra de reston más cristal tenemos cristal tenemos cristal no tenemos vaya por dios nos falta 2 de cristal vamos a quemar uno aquí y el otro pues aquí también tenemos bastantes palos así que no pasa nada porque gastemos los palos sinceramente perfecto perfecto pues nada a ver ahora sí que cogemos esto por aquí metemos esto así esto así que me falta que me falta uno restan fuck uno de restaru vale y ahora es esto aquí esto aquí esto aquí más y ya tenemos el pc y una pieza poligon oh dios mío oh dios mío what the fuck me han dado la pieza poligon pues ni tan mal a la primera pero bueno de momento vamos a colocarlo yo que sé aquí porque esto lo bueno que tiene es que se puede picar no es como el healer que el healer sí que habrá que hacer en un momento que sí que se pueda y bueno vamos a coger este zigzagún y vamos a hacer WT eh 6 confirm vale otra vez y nos sale un slowking con ritmo propio evita ser confundido y ostras slowking no está nada mal eh slowking slowking eh slowking es slowking es algo ingenua bueno algo será algo es algo así que nada eh por cierto también quiero enseñaros que he conseguido la H.O. de Whiddle vale y he conseguido la H.O. de Togetic vale eh afortunada que aumenta la probabilidad de golpes críticos si bueno y bueno pues tengo un Mienfu Shiny vale que bastante guay me encanta Mienfu Shiny es uno de mis Shinies favoritos cuando lo vi yo dije OMG OMG así que nada eh vale vamos a un momentito bueno da igual ya de esto tengo unas piezas poligon esto me lo voy a guardar como el comer así que nada eh vale ya hemos hecho el PC ahora el objetivo sería eh bueno pues antes de nada yo que se pues 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 en verdad no se que hacer eh estoy mas pillado hoy odio esta puerta eh vale pues pues yo diría de que ya ir a por madera de abedul no se si tengo madera de abedul creo que si creo que tengo aquí guau si tengo guau si tengo guau si tengo vale pues esto lo voy a convertir todo esto pero todo todo en escalera vale y vamos de mientras bueno vamos a terminar ya el episodio esto lo voy a hacer fuera de cámaras porque soy un poco aburrido vale así que bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos un salito y adiós vamos a ver